Un comité interdisciplinario del Gobierno de Jalisco nombró como titular de la Fiscalía de Desaparecidos a la exagente ministerial Blanca Yaguelín Trujillo Cuevas. Esta exfuncionaria de la Fiscalía fue señalada en algún momento por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la Recomendación 16, diagonal 2008, de impedir el acceso a los deudos de una persona que fue victimada por un agente de la entonces Procuraduría de Justicia para que revisaran la averiguación previa. El caso es de que ella niega estos hechos. Prácticamente ningún problema con derechos humanos porque siempre he sido muy respetuosa de los derechos de las personas y siempre he tratado de hacer mi trabajo de manera limpia, por eso yo creo que el día de hoy me permite estar aquí. Por otra parte, la nueva fiscal asegura que se dará una investigación y un trato equitativo a todos los hechos reportados de personas desaparecidas, incluso en el caso de las personas extranjeras y también refiere que se cuenta con un banco genético para poder identificar a todas las personas que se encuentren en las diferentes morgues de Jalisco, aunque tan solo la morgue metropolitana tiene más de 100 cuerpos sin identificar hasta este momento. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vásquez. Las mejores llantas están en Maxi Stiders. Obtén un 30% de descuento sobre el precio de lista y hasta 6 meses sin intereses en toda nuestra tienda. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Visítanos en cualquiera de nuestras dos direcciones o comunícate a nuestros teléfonos. Con gusto le atenderemos.